Las técnicas de manifestación no son efectivas, pero tu estado sí. Aunque esto puede parecer aparente, reconozco que algunos humanos pueden estar todavía perplejos. Es mi objetivo aliviar esa confusión y devolverte el potencial genuino. Ahora te podrías estar preguntando a qué estado me refiero. Nuestros estados emocionales y mentales internos son cruciales en el proceso de manifestación. Cuando cambiamos nuestro estado, cambiamos la forma en que sentimos y pensamos y esto se refleja en el mundo físico que nos rodea. Las técnicas, por otro lado, son sólo herramientas para ayudarnos a cambiar nuestro estado. Simplemente repetir afirmaciones sin cambiar nuestro estado interno no conducirá al éxito en la manifestación. En cambio, debemos centrarnos en cambiar nuestro estado y encarnar el sentimiento de lo que deseamos. La forma en que percibes y experimentas la vida es a través de tu estado, que se puede comparar con un avatar. Dado que la creación ya está completa, existen numerosas versiones de ti, cada una de ellas viviendo en una realidad o línea de tiempo diferente. Tu estado determina qué versión de ti existe en el momento presente y en qué línea de tiempo te encuentras actualmente. Si deseas ganar la lotería, ya hay una versión tuya que la has ganado. Sin embargo, el simple hecho de saber que una de tus versiones la tiene no es suficiente para brindarte felicidad. Quieres experimentar esa realidad de primera y puedes hacerlo encarnando esa versión de ti mismo. Tu estado, que está determinado por tus pensamientos y acciones, es la clave para la manifestación. Simplemente repetir afirmaciones sin realmente creerlas y sentirlas, no te traerá lo que deseas. Si continúas enfocándote en la carencia y crees que tus deseos todavía están fuera de tu alcance, seguirán estando fuera de tu alcance. Esto se debe a que nuestro estado interior crea nuestra realidad exterior. Para cambiar tu estado y manifestar tus deseos, debes usar las técnicas correctamente y vivir en el resultado final. Esto significa que debes visualizar y sentir como si ya hubieras logrado tus deseos, en lugar de concentrarte en la falta o en lo que está por venir. Al hacer esto, puedes cambiar tu estado interno y hacer realidad tu realidad deseada. Para asegurar la ejecución efectiva de tu técnica, es esencial ejecutarla correctamente. Esto implica que no debes concentrarte en el hecho de que estás usando una técnica. En cambio, debes experimentarlo como si fuera una realidad. Al igual que estás viendo este vídeo, tu técnica debe sentirse de la misma manera. Esto es lo que significa sentir que es real. Visualiza tu técnica como un portal en el tiempo y el espacio y sumérgete en esa experiencia. Cuando afirmes, evita afirmar con la intención de hacer que algo suceda. En cambio, afirma lo que ya tienes como si fuera una realidad. Al hacerlo, experimentarás el mismo nivel de realismo y autenticidad que cuando declaras que actualmente estás involucrado en algo que estás haciendo. Para lograr tu deseo, necesitas comenzar a vivir el final. Esto significa que actúas y piensas como la persona que ya ha logrado su objetivo. Debes dejar de centrarte en la falta de tu deseo y en cambio pensar y actuar como si ya lo tuvieras. Esto requiere un esfuerzo consciente de tu parte y debes ignorar la realidad presente y solo enfocarte en el resultado final. Puedes preguntarte qué estarías pensando o qué estarías haciendo actualmente. Usa tu imaginación para visualizarte teniendo lo que quieres e imagina cómo te sientes, cómo actúas, qué ves o escuchas. Sin embargo, ten cuidado de no convertir la vida al final en una técnica, ya que esto es contraproducente. Vivir el final significa que sabes que está hecho, como si alguien del futuro volviera y te dijera que ya sucedió. Para traer tu deseo a tu realidad, debes cambiar tu estado de ser. Este cambio debería ocurrir naturalmente después de que hayas vivido con éxito el final y hayas actuado como si ya tuvieras lo que deseas. Cuando cambias de estado, te conviertes en la persona que ya posee el deseo. Esto significa que tus pensamientos y acciones a lo largo del día se alinearán naturalmente con tener tu deseo, sin ningún esfuerzo de tu parte. Estos pensamientos se convertirán en tu modo predeterminado de pensar y se sentirán naturales y sin esfuerzo. Ya no te concentrarás en la falta ni sentirás la necesidad de hacer ninguna técnica para recordarte tu deseo. La sensación de conocimiento que experimentarás será similar a saber tu nombre o el lugar donde vives. El término milagro es usado a menudo por aquellos que carecen de fe, para describir lo que se logra a través de la fe. Según la ley de la Asunción, la fe es el fundamento de lo que deseamos, incluso cuando aún no es visible. La idea de que todo ya existe es lo que nos inspira la esperanza, y la esperanza nos exige creer en la posibilidad de realizar nuestros deseos. Sin esta creencia y expectativa, la ley de Asunción no puede usarse de manera efectiva. Esencialmente, la fe y la esperanza son componentes esenciales de la manifestación, y la ley de la Asunción se basa en la convicción de que nuestros deseos ya están a nuestro alcance. Tener fe significa ser consciente de la realidad de lo que se supone, tener una convicción sobre la realidad de las cosas que no son visibles, y tener una conciencia mental, percepción de la realidad de lo invisible. En consecuencia, es claro que la falta de fe implica no creer en la existencia de lo que se desea, dado que lo que experimentas es una reproducción fiel de tu estado de conciencia. La falta de fe resultará en un fracaso continuo en la utilización consciente de la ley de la Asunción. A lo largo de los siglos, la fe ha sido una fuerza significativa evidente en las principales religiones y entretejida en los mitos. Sin embargo, hoy en día a menudo se malinterpreta su verdadero significado. A pesar de la creencia común, la fe no es efectiva debido a factores externos, sino que es enteramente un producto de la propia conciencia. La Biblia contiene numerosas declaraciones acerca de la fe, que la mayoría de la gente no conoce. Para determinar si ha realizado una transición exitosa a su nuevo estado, el factor clave son los pensamientos, o las palabras que surgen de ese estado. Por ejemplo, supongamos que actualmente estás sin trabajo, y tus pensamientos lo reflejan repitiendo constantemente afirmaciones como necesito empleo, necesito dinero, o no tengo trabajo. En ese caso, estos pensamientos se originan en el estado de estar desempleado. Para manifestar tu deseo, el primer paso es reclamar el nuevo estado del ser que se alinea con el resultado deseado. Por ejemplo, si deseas estar empleado, afirmar estoy empleado. Es el mejor lugar para comenzar, una vez que reclames el nuevo estado, permite que los pensamientos fluyan naturalmente sin forzarlos. Si no obtienes un pensamiento inmediato siguiendo el estado reclamado, sigue repitiéndolo mientras sientas su verdad. Esto te ayudará a pensar naturalmente desde el estado, y se te dará un pensamiento inmediato que se aline con él. Entonces, es importante aferrarse a este nuevo estado. No lo pienses una sola vez y lo olvides, volviendo a pensar, estoy quebrado, necesito dinero. Sin embargo, tampoco es natural pensar constantemente en tener un empleo y sentirse agradecido por ello durante todo el día. Tienes otras cosas en tu vida en las que no piensas constantemente y aún tienes. Si piensas conscientemente desde un estado de abundancia, eventualmente sabrás que eres abundante. No te preocupes por los detalles de cómo, cuándo o dónde se manifestará esta abundancia. Solo concéntrate en el resultado final. Si te encuentras en una situación de endeudamiento, ¿cuál es la salida? La solución es estar libre de deudas. Visualiza la sensación de que todas tus cuentas están pagadas. Asume ese sentimiento y deja que tu imaginación lo haga realidad. Llévate hasta el final y contempla cómo te sentirías si fuera una realidad. Ten en cuenta que no se trata solo de experimentar las emociones, sino de sentir la realidad de ellas. Piensa en lo que verías aquí, cómo te percibirían los demás y acciones que tomarías si esta situación ya fuera cierta. Esto nos ayudaría a adoptar el estado de estar libres de deudas. Pero es fundamental no forzar nada mientras se asume el estado. Empujar la asunción solo la repelará. Comienza asumiendo un estado que supere tus pensamientos actuales y naturalmente los pensamientos se derivarán de ese estado. Una vez que adoptes efectivamente un estado mayor que tus pensamientos actuales, estos pensamientos se convertirán en una convicción que supera el malestar. Finalmente te olvidarás de la ansiedad, ya que sabes que es trivial en comparación. Se materializará y te darás cuenta de qué estabas destinada a ser. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así no olvides poner tu me gusta para apoyar al canal. Hasta el próximo vídeo.